¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no hay nada! Usted tiene un mini-pito. Es tan malo. Deja mucho que hacer. Nadie lo golpea. ¡Suscríbete! 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 Bueno, puede suceder ahí No se preocupe A mí cosas peores me han pasado Todavía está con mi gato Mauy acá en casa Son cosas que suceden a veces en casa No estamos en el salón Incluso cuando estábamos en el salón Ahí se olía un estofado de pollo al costado Que estaban cocinando Ah, qué rico huele Y todo el mundo ya era labor de salida Si alguien gusta bailar conmigo Se lo agradecería mucho Soy Luisito Y hoy voy a dedicar una canción a Lorena Y a la preciosa Nicole Es Estribal Se llama Inténtalo Si alguien gusta bailar conmigo Se lo agradecería mucho Quiero sentir tu cuerpo Juntito al mío De mi alma Y en el tiempo Sintiendo frío Si tú lo quieres Me está acercando Junto conmigo Poco a poco Muy despacito Soy Luisito Y hoy voy a dedicar una canción a Lorena Y a la preciosa Nicole Es Estribal Se llama Inténtalo Si alguien gusta bailar conmigo Se lo agradecería mucho Quiero sentir tu cuerpo Juntito al mío De mi alma Y en el tiempo Sintiendo frío Si tú lo quieres Me está acercando Junto conmigo Poco a poco Muy despacito Que estoy sintiendo Más que bonito Lo estoy orillando Para arriba No entiendo Adiós Domingo ya su tareita Para que A ver 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 Gracias por ver el video. Bueno. Putas drogas, sexo en calle, marihuana, todas... Te falta calle, puta calle, neca. La droga y la calle me hicieron lo que soy. Ayer me... Me delogué con cocaína, con putas en la calle. Sexo, drogas, coger putas, putos, todos. Esto es la calle, guachín. Ayer le disparé a una... ¿Qué pasa, causa? ¡Gaaaa! ¿Qué dijo? Aquí pey jugando mi... Madagascar. No apto para menores de edad. Si a partir de eso... Busca tu distinguida dama. Coge... Y aquí comienzan. Y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas. ¡Savanna! ¡Savanna! ¡I'm coming on! ¡Savanna! ¡We'll never be alone! ¡Savanna! ¡Like you live alone! ¡Savanna! Let's all take more! ¡Savanna! I'm coming on. ¡Savanna! We'll never be in love. ¡Savanna!